¡Ey! ¿Qué tal, vales? Estamos aquí en una Lickongest y vamos con Susano casi ya una semana sin subir Susano. Le estaba diciendo, a ver, a ver, calma, que es el canal de Susano, hay que subir algo de Susano, por favor. Nada, estoy reventando con Susano, estoy destruyendo, he subido a Diamante 2 y hemos perdido unas cuantas, pero... He estado en una super racha, casi 10 seguidas ganadas con Susano, así, así que bueno, en fin. Estoy con Warchi que va con Kukulkan, sí, le he dicho que pilló otras cosas, pero no quiere, ¿no? Simple quiere Jibo o... hago esto, o Isis, así que... He elegido Kukulkan, yo qué sé, supongo que con el combo puedo meterlo al tornado y cosas así, así que no está mal del todo. Bueno, voy a smotear y a ver si sale bien. Do more, botas, stacks del top, book of top y reventamos. Sí, claro. Tú tira el tornado e intento meterlos, ¿vale? Me estás flipando que tiro el tornado. Ah, bueno, pues entonces no lo tiro, tío. No te meto el dos, tío. Tiene el tornado siempre, tío. Me refiero, intenta meterlo cerca y yo lo meto dentro y ya está. Tienes ni idea de jugar a este juego, padre. Madre mía, tío. En realidad no me suena... A ver, me suena, pero no que sean la leche los del otro equipo. Paradise, el río y Empathy HD me suenan. Skittox no. Los de nuestro equipo. A ver, son duos, aquí. Equipo de flamas me suena, tío. Y no es bueno. Y tenemos la prima de Fictionary y Cryet. No sé quién son. Bueno. Fictionary y Cryet. Esperemos que vayan bien. Ahora que lo pienso, no he ni mirado si invadido. Ya está, seguro, ¿no? Exacto, exacto, tío. Realmente con un Ymir podía ser un buen invade para ellos. ¿Qué le pasa a ese tío? Con el Thanks. Estará agradecido. Si no, no diría Thanks, digo yo. ¿Está viniendo aquí el... ¿Vienes? Ven rápido, no lo sé. Hombre, seguro que viene. Tiro el 3. Ok, me guardo el 1 para asegurar. ¿Quieres ir directo? No. O pillamos, vale. Limpia y... No, no he ido, no he ido. ¿Dónde está el jungla, tío? Estará en el low fire, pero... Está aquí, está aquí. Si, vamos mucho más rápido. Vamos a otro lado. No tengo el 2 aún. Se pierda subminion. Tengo el 2 ya. Ok. No tengo el 2 aún. Dale, están viniendo, eh. Sí, pero no tienen... No tiene el 2 este Pau, lo ha gastado. Ahora sí lo tiene. Mierda, tío. ¿Qué mierda ha sido esa? ¿El qué? Ha sido uno cada uno. Tampoco pasa nada. Y ese 2 de mierda, ¿qué ha sido, digo? Que se intentó robarlo. No tenía otra cosa, ¿sabes? Para robar el... He hecho un poco de Pauka a este tío. Por, yo que sé. Gratis. Van a dejar esos biches. ¿Metes el 3? ¿Le das? ¿Le puedo meter? Vamos a... Vaquear. Eh, no voy a tirar skills aquí. Limpias tú, ¿vale? Por favor. Sí, sí, sí. Es que tengo muy poco maná. Y yo... Meto el 1 y ya está. Quiero ahorrar el stack del software. Bueno, ya está un cojón. Tiro el 3. Tío, tío. Es que... Pensad que, tío, ya es el 1. Aunque sea, tío. O sea, tienes 70% tío. Madre mía. Yo por el soulstone. Vaya rata. Matamos las bolsas. Vamos. ¿Tú los stacks de una mierda? Esta, tío. ¿De qué? Tú tienes el boombox. Que te da un montón de MP5. Es ilimísimo. Madre mía. Inexperado. Ese es el tío que ha fidevantes, ¿no? Ojo. Sí. Bueno, estamos de suerte. Pues sí, porque se ha llevado a quién? A una materasu. Limpiando la línea... Tiro el 3. Este es el level 5. ¿Qué cojones se ha hecho aquí? El fire habrá hecho antes. Pero se pokea a todos. ¿Dónde vamos? No tenemos nada que hacer. Vamos a rotar a... Va, va, va. Voy a por botas. Ok. Que si no, no tengo una mierda de gana. Yo voy a limpiar la wey. Que te den por mal. Pues suerte, tío. Suerte. No tiene Blink elimir, ¿eh? Tiene Hawk. Así que ojo, posibles invades. Aún así le salió bastante mal. O sea, para tener Hawk, tío. ¿Qué han hecho? No ha ido a línea. No ha ido... No sé. Ha hecho algo raro porque ha estado por encima. Un poco. Esto no sale aún. Le damos a la materasu. ¿Tiene ultiodin? No tiene. Dios, se lo está reventando. Se da muy poco contra el ulti. El fire. Vamos a invadir Warchi, ¿vienes? Tiene el juego que se pago, ¿eh? Ya, pero que muera. Ven aquí, ven aquí. Voy, voy, voy. Me meto ulti. Me ha tirado ulti. Bueno. Me ha reventado realmente, ¿eh? ¿Tanqueas esto, por favor? Sí. Oh, lo han hecho, lo han hecho. Sí. Vamos, Midi, ya está. Oh, voy. Están invadiendo ahí. Van a palmar. Ok. Esto hay que hacerlo. Han salvado, parece. Midi y vamos al espejo. Ok. Oh, voy. No sé qué hacer. Tiro el tres allá. No, vamos. Vamos a esto. Vamos 3-0. Está bien. Esa Amaterasu está bastante joder. Esto que me da la ulti. Yo soy buenísimo. Dando la ulti. Se da un tío parado. Realmente. Ha parecido como que le he pasado por el lado, tío. He hecho, no la ha dado. ¿En serio? Puto madre. Pero... Yo he reventado. ¿Qué me estás contando, colega? Si no voy a ser por mí, no hacéis nada. No tengo ulti. Amaterasu no está. El red aún no se ha hecho, eh. No lo ha hecho nadie. Pues no. Va, ¿qué? Este bicho destruye, tío. Destruyo. Vas al red. Yo me hago los farcados. Vamos a la cámara derecha. Vale. O si quieres venir a la línea primero. Venga. Niki está en la guateta. Ven, que te da tiempo. Llego, 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 llego. Dale. Qué poco pegas, ¿no? Pues sí. Yo pego over time. Sigo sin red, tío. ¿Qué quería hacer, tío? Bueno, quería stunear, pero... Vamos al rojo. Sí. No creo que está ahí, pero... No sé. O miro. No. ¿Está la han hecho? Pues no. Tengo ulti. La moral delimir es que... Dios. Tiene la ulti y no puedo levantarla. Pero se come tu ulti fácil. Ya. Voy a gastear la ulti y lo destruyo directamente. Bakus aquí. Vamos a darle, tío. La estila le saco bastante. Viene a me, bien. ¿Puedes venir, Warchi? Creo que me ha visto. Ha guardeado en algún lado, ya que sé. Pégale a estila un poco. Ya está, tío. Está un poco avanzado, ¿eh? Tiene el mir, cuidado. No, A-X. Vete, 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 vete. Estoy, estoy en A-X. Me ha tirado ulti. ¿No te ha dado, no? No. Qué putada, tío. Vete, vete. Vete, va a matar. Va a matar a su, está rotando. Está rotando a matar a su, también, y mir. Yo me voy, lo que no sé. Puedo intentar matar a estos. A matar a su rotando, ya, ¿eh? Ya llega. Ay, ay, ay. Help me. Me voy, estamos bien. A matar a su, aquí, ¿eh? Ok. Está y mir, también. Cuidado. ¡Salta, Jingwei! Está bueno. Va a morir este, también, creo. Oye, se ha metido ahí. ¿Llegas? Sí, llego. Es el oro. Está mal, está mal. Espera, a ver si le meto aquí. Buen slow. Bodyblock aquí. Este muere, este muere. Dale. Voy, entro ahora. ¡Madre mía! ¡De bodyblock y rotation! Me ha gustado irme por ahí. Bueno, bueno. Soy un muro. Eso mola mucho. Elimir ha seguido ahí como... ¡Vete, vuestro! Andante o en línea recta. Sí, sí, sí. En línea recta. Me pongo aquí en medio, tío. Me ha pensado que ha estado muertísimo el Odin, pero bueno. Pero ha metido el salto perfecto. Han esquivado algún básico o algo raro. ¿Me da tiempo a llegar? Sí. Limpies. Corregáis solo tres. Se han metido en la jungla derecha. Creo que están haciendo el mixtap. Ok. Yo voy al blue. Ok. Y el Odin está ahí como invadiendo. Sí. Está invadiendo. Pues nos hemos hecho este back. Ya se ha tirado. Este mid-camen de la izquierda. Ok. Yo miro... Está el fire. Hacemos este. No voy a gastar nada. Quiero intentar matar a Materasu ahora. O no, porque el Odin se vira. Ok. Está aquí la Materasu. Le saco dos niveles a Zila, tío. No sé por qué tanto, pero... Sí. Y yo también a Limir. Odin sin ulti. No sé si vamos a poder matarlo. ¿Qué fila? Nada se ha... Le pillado. Es que si tuviera el... Suerte que ha fallado. Si no te recoteaban, ¿eh? Pues sí. A Materasu aquí. ¡Ay! Que no me metan muros. ¡Ay! ¿Estáis bien? Está bien. Ah, bueno. Es esto. Ten cuidado, ten cuidado. Ten cuidado, ten cuidado. Voy a meter knock-up, ¿vale? ¿Qué? Se ha reventado. A Materasu. Pírate, aguantas mucho, tío. Uy. Me meto otra vez en tu tornado. Está muerto. Las dao, le he vuelto a meter y... No. Está muerto. Se cura bastante. Está muerto. Está muerto. Me pido que le den por culo. No tengo mana para ayudarle, tío. Un reaperino. Voy a quedar muerto si sigo. Voy a hacer, creo... ¿Qué me dará más daño, tío? ¿Las de Magi o las de Focus? Piensa que las de Focus me hacen que la pasiva le da 10 y pico más. A ver, ¿cuál es cuál? ¿Las de daño cuáles son? Las otras. Yo diré las de daño, tío. Que metas una ulti ahí a Limir cuando está tirando su ulti y pum. Ya, pero es que también me da daño el mana, ¿sabes? Ya que sé. Pero no creo que sea... Me ha dado 10 y pico de daño el mana ese. Ya que sé. Es un 5%. 5%. Voy al Fai a ver si me espera. 5 es eso. Un 5%, 250, 25, ¿no? Vale, no, espera. ¿No? Yo sería un 10%. Así que da 12 y medio. Uy. Bueno, pues lo dices. ¿Qué camino, eh? Nada, se piran. Tengo a Limira aquí. Voy, voy, voy. No tengo aún el tornado, pero dale un poco. Un poco. Tengo casi mi vida. Claro, claro. Pobrecillo, tío. Es que es un bicho con poca movilidad. Ya. Como se ponga mal posición. Además que ha comprado... No sé qué es eso. La problema es que está low, ¿eh? No sé qué es lo que está comprando el tío, pero no lo sé. Le pillemos a este. Enganchado. Sigo, ¿eh? Te meto ulti. Venga, chavo ahí. Cuidado, que pleno. Ahí. Me voy. Yo he tirado a Exx para que no me haga daño. Seguimos con ese. Seguimos que nos reviento. Uy, la he cortado. No puedo entrar. He tirado a sprint. Muere, muere, muere. Viene alguien por ahí. Estoy muerto. ¿Qué hago bodyblock? Dios, Dios. Bodyblock este pavo está dormido. Me pillo. Cuidado con la ulti. Y es que está despegando al puto cooldown y no ha hecho una mierda. Joder, colega. Vaya peña, tío. Aunque sea bodyblock, malas vacas. Voy a hacerme el speed. Wake up, bitches. Wake up. Está eliminado a la derecha. Pero es nivel 9, tío. Ya. No sé qué. Voy a estar haciendo ahora el otro un poco las rotaciones y tal para compensar. Que va mucho el level el tío. Es trece, amadraso. No, bastante bien. Cabe, cabe ni a morir. Con el Odin y lo que estamos haciendo. Si no hubiera rotado a Nate, tío. Que siempre rota todo el mundo. Porque siempre rotan todos los ADC enemigos antes que los nuestros, tío. Oy, oy, oy. Oy, oy, oy. Y se los hace solo, tío. También la puta un poco. Por favor. ¿Está bien? Está muerto. No sé. Oy, bien. Está el Bacchus. Y no sé quién más. Tengo la ulti. Estoy de camino. Ha salido mal, pero no sé. Uno por uno. Vamos a matarla a Gastaldash, tío. Sí. Está en la torre. Se está curando. Se cura mucho, tío. Uf. Está muy cerca, eso. Corre mucho. Si no, vamos a tirar abajo. A la torre ya está. Bueno. Yo tanqueando, tío. Puta mierda. ¿Tara el rey? O sea, tiro. Está ahí, está ahí. Está ahí. Justo la que van a hacer. Puta mierda. ¿Tú veías a la fila? Yo veía el 2. El daño rojo ese. Mira, la ha daseado, ¿no? Sí. ¿A dónde? Bueno, no lo sé. Está en medio. Está contigo, cuidado. Qué muerto. No lo sé, dice. Está detrás suya. Pero es que no la he visto. No la he visto. ¿Tiras? Sí. Va a acusar hasta la ulti y la estirata. Ah, vale. Si no tiene ulti, estoy bien. ¿Pero qué hace allí el tío este? Voy a ayudarles, que si no... Oh, boy. Es un poco tocado por eso, ¿eh? Ya, simplemente... Joder, tío. Matarásu reventando, tío. No puedo quitar eso. Está el estilo a nada, tío. Tienen a hacerlo, ¿eh? Sí. La furia de oro. ¿Qué está reventando el otro? ¿Qué le quedará, tío? ¿Cuánto le queda? No. Nada se ha oestila. Está a nada. Oh, lo han jogueado, tío. Había dicho que no tenía juego, tío. Qué putada. Podría haber muerto estila también, pero... Nada se ha oestila antes de mint. Están muy lows. Vamos a tirar torre. Vale, Fuxia. Estoy llegando por detrás. ¿Por qué hablan en español ese tío? ¿Soy yo? ¿Hugulcán? Ah, la skin. Oh, boy. Tengo a Neid aquí. Bueno, Riti, te lo matas. Dios, no. Jodas, tío. Qué suerte. ¿Verdad tú por detrás? Sí. La cancelas del vacance, tío. Ya la he cancelado. Lo puedes matar tú. ¿En la tier 1? Sí. Buenísima. ¡Ay! ¡Helpme! ¡Oh, no! He saltado y no he podido tirar. ¡Peguerto, tío! ¡Vaya cagada! O sea, 800 me mete la estira con esa build de mierda, tío. ¿Pero qué es esta broma, tío? ¡Venga, mucho! ¡Mira, le ves 14! ¡Mira, le ves 14! ¡Mira, le ves 800, tío! ¡Holy shit, man! ¡Llega Jingwei! ¡Pueden matarlo! ¡Vamos, Jingwei! ¡Uuuu! Bueno. Que se viren... ¿Quién está haciendo lo bastante bien en esta partida, tío? Sí, está rotando un porrón. Pero un porrón. ¡Demasiado, incluso! ¡Tanto al lado, el pavo! O sea, como... Pero ha tirado la tier 1, así que... Se ha comprado un Mystical, tío, el puto Ymir. ¡Qué cojones! No sé. No está haciendo mucho, tío. ¿Cómo lo destruyó? Yo voy a farmear un poco porque no paro de morir con las rotaciones de mierda, tío. Y me acabo de hacer el Stacks, así que voy a stackear un rato, ¿vale? Ok. Que le sacaba... Le sacaba dos levels o tres a la Zila hace un rato. Y luego sin farmear dos horas. Y la Zila se está llevando todas las cosas. Yo la liado porque estaba saltando, tío. Y no podía tirar el A-X. Y me salto. Puta mierda. El Blue. Menudo fail eso. Pues sí, esto va a ser... Yo me voy a tirar el stun y no me ha dado tiempo a tirar el A-X. Y si puedo matar a este. Lo meto a ulti, ulti, ulti. Vale. ¿Lo matáis? Ah, tira ulti ya. Guantamut, se me cago en la puta. Llego. Quería hacerme el caer. No llega, tío. Puto sucio. Me venían bien los stacks, tío. Tío, deja de llorar, tío. Es cosas. Vamos, este que tiene comprado. No tiene casi resistencia mágica. No. Igualmente es low level. Esta es una sentry. No lo sé. Pero el Odin está en problemas, tío. He reventado la fila, eh. Sí. Es que no puedo meterme, tío. Si tanqueas te pago. Me han echado en serio, tío. Puto, bro. Bueno, me han echado. Ha saltado, vale. He tirado la fila de pleno, eh. Vale. Amaterasu, cuidado. Y creo que viene el Ymir por aquí, eh. Me tiran más ulti, por favor. Salvagus es la mierda. Tengo ulti ahora, pero no sé. La cara al medio, que llega Odin. No. No. Tanque a mí, tío. No tiene ulti a Amaterasu, me la tira a mí. Ok. Este, bien. Joder, la gente pesa, tío. Con los ultis a mí, eh. Me he tirado no sé cuántos. Voy a hacerme mucho ganar. Me piro. ¿Te ha tirado el shell? Habla alguna mierda, el amaterasu, tío. Que tiene. Es pretty wing, eh. ¿Cómo es tan tanque, tío? No. ¿Tienes su nombre? Ahora tendré el Titans, pero no juego. ¿Ya te llega o qué? Sí, ya me ya. Vas bastante fideado. Bastante. Solo bastante. Le he metido una ulti en la fila en toda la boca, tío. A ver cuánto baño le salgo ahora. Le damos a ese. ¿Qué ha tirado, tío? Que haza aquí. Pégale, pégale, pégale. Estoy ganando. He fallado, tío. Muero igualmente. Bueno. Estoy indo a la derecha, el amaterasu. ¿Sigue? ¿Encierra? ¿Encierra? No sé si llega. Sí. Sí, sí. ¡Lol! ¿Qué daño hace esa pava, tío? ¡Lol! ¡Joder, el daño, tío! ¿Has visto esa mierda? Tenía bastante vida, eh. También ha sido la ulti en el vaco, supongo, ¿no? No lo sé. Yo solo he visto que le ha destruido la vida, básicamente. Voy a hacer parte de atrás, tío. Están tanqueando demasiado. Yo me asume el ulti por el cliente, tío. ¿Qué está queando, vale? Déjame ahora un poco. El speed, el speed. Están en la gold, ellos. No han podido hacerlo. Tengo que cancelar. Cuidado. No, pégale. ¿La meto dentro otra vez? Me he dado. Me muero igualmente. Avísame cuando vaya a citar ulti e intento levantarlos. Y ya está. Bueno, incluso alguna levantando a dos, pues pillarlos. El line y ya está. Ok. ¿Hacemos gold? Sí, ha intentado hacer el play el tío con el link y tal, pero... Pero no sé. Cuatro niveles por debajo, el tío. ¿Qué hacía? Me lo olía y el bits lo he picado ahí bien y ya está. Sílvanus. ¿Cómo así lo hacemos solos? Qué puto un montón este puto bicho, tío. Como estoy todo el rato en la marca, lo destruí dado. Necesito que me cure, tío. Vale, vale. Retirada. Me piro. A tomar por saco. Yo me piro también. Voy a comprar el... Vamos a por eso. Igual, normal. El obsidian. Están tanqueándome mucho algunos. Obsidian ya. Que se acaben las tonterías. Luego taud y a flotar cabezas. Tomas cuatro gas por encima tampoco. No, no lo he hecho. Ahora que hago ese tío. Mira el tío este. Píllale, píllale. Está solo. Lo meto dentro. Me he fallado, pero no pasa nada. Uh, me has tuneado. Sí, bueno. Voy por los lados. Voy a pushar la wave. Voy a por esa estila. Viene a materasso también. Es decir, uff. Viene también en Bacchus, eh. Podéis hacerlo. Yo estoy de camino. Voy a pegar al Bacchus un poco. Un poco. Tomar por culo tres cuartos de la vida, tío. Estila también ha pillado bastante. Voy a pushar medio. Estila ha muerto. Voy a hacerme el red. Voy a coger el red. Ok. Viene con TP nuestro. Está materasso aquí. Me he metido ulti. Uh, ataque, ataque. No tiene ulti a la vida. Yo estoy pushando aquí, eh. Sí, que sí. Los mantenemos aquí y ya está. Bueno, vaya. ¿Lo tiras? Cuidado, una X. Podemos darle. Tinstorm no. Muy bien. Muy bien. Me han puesto a puto mille en delante. ¿En serio no ha llegado a teletransportarse, tío? Lo he petado antes. No me jodas. ¿Les damos? Estoy detrás. Dios, eso, Neith. Ha muerto, tío. Ha muerto Neith. Está la Zila en la mierda. La he dejado superior. Uh, ha dado a Shabayin. Ha tirado a todo el mundo. Bueno. No se están comiendo muy bien estos dos para ir en pre-made, tío. O sea, a uno le han enganchado a uno y al otro se va al otro. Bueno. Me sigue a speed, eh. Mira, materazo. ¡Uh! ¡Ay, cabrón! ¡Se va a morir el tío este! Pues sí. Bueno, porque tiene el speed. ¿Y si no? Yo creo que está fuerte igual. Sí, está muertísimo. Eh, ¿pueden intentar el fire? Defende Fireyayan, eh. Nah, no, bueno. Cancel that. Joder, ahora volverá a atacar la puta. Hacen un focus que no es normal, tío. Voy a vaciar a mi basura. La maldita materazo. Esto no sé cuánto ultima tiraría. Con un apoyo suficiente. Estaríamos todo bien. Pero no tenemos ni shell, ya. Pero no tenemos ni shell, tío. Ya. Ese blink de Silonu yo creo que sobra bastante. Ya, teniendo al Dodin ya... Sí. Tampoco está haciendo ni un engage el pavos. Sobra totalmente, ¿sabes? Aquí han dado un muerto. Sorry. ¿Cómo es izquierda? Están yendo. Están ahí, aquí. Y mira, mira. Me pido. Me pido otra vez. Cuidado. Uy, estoy viendo. Sorry. Me piro. Él va a acusar si me puede matar, eh. Sí. De hecho, yo puedo matarlo a él. Tía también, tío. Tía ni que mierda. Tienen guardo algo aquí. ¿O no? No. Un 11 va a limiar, tío. Me cago en la puta. Me teletransporto en el aire. El tío saltando y al teletransportarme estoy en el aire. No puedo darle el básico. ¿Qué dices? Sí, sí, sí. Lol. Es como cuando... Te teletransportas en un knock-up, tío. Yo qué sé, qué ha pasado. Sí, sí, sí. No me voy a pasar nunca, eh. ¿Hacemos gold? Hacedla vosotros. Yo voy a ir a la... O sea, voy a ir a la... A por la Tauti. ¿Vale? Ok. Me llega ya y tengo demasiado power. Está el Odin también, sí. Es extra. Increíble gratis. Tengo sin el Fire Iyan ahora mismo. Faltándome un ítem y 12 stacks todavía. 983 de power, tío. ¿Dónde vas, tío? Esa mierda tiene mucho power. Tiene demasiado. Oh, boy. Casi. ¿Por qué? You're welcome, tío. Por los 1000 de power, por los 1000 de power. Tiramos izquierda. Vamos para adelante, ¿no? El Ymir está en la derecha ahí haciendo el mongol. Están aquí... Miki y el Materasu. ¿Se pilla? Dios. Pues... Izquierda. Sí, ¿no? Realmente no se hace buena idea, la verdad. Dios. Es que el Ymir no está, pero yo estoy muy low, tío. Está ahí ahí, en plan... Perfecto. Hala. Y el tío, retrasado. El mongolo recto. ¿Puedes tirarlo? Es que yo no... Es que lo quiero que me desayuno. Lo meto a ultiar al Bacos. Pues levanto el Wachis que tiene suerte. Lo meto... Este ha tirado el Tornado aquí atrás, tío. Por cuarto. Tiene que igualmente... El Ymir sigue haciendo el split-boot de la vida. Sí. Pues bueno, que siga, yo que sé. Con gancho. Oh, me da. Le he dado yo, pero... No puede pasar esa tía por ahí bien. Ok, vámonos. Han perdido el polinomicon. El tío ha hecho un buen... El muro. Ahora con un ulti ahí. Y a la mierda. ¿Qué mierda hago? ¿Qué me pillo, tío? Yo quise un... Un polinomicon, tío, clarísimamente, joder. El puto polinomicon. A ver. Mira la vez que se ha hecho la vida. No tenemos paz. ¿Qué cojones, tío? Es esa mierda. Ese Frostbone que pinta, tío. El resto, pero... Va a full daño, tío. Si no fuera por el presplay. ¿Tiene el Crusher también jugado? Es solo bicho, tío. ¿Qué cojones es esa mierda loca? Guardado Fireblin. Ya, para acá. Voy. Para acá, wey. Directo. Esta es Zila por aquí. Eso han dado ido, tío. Ahí está. Está el Mir. Eh, hola. Que me da la mierda de Zila. Sí. Bueno, vamos a finiciar. No sé si me ha dado al final. Llevan tan mal que está torleando. Tío. No sé, tío. La gente es muy tanque, tío. Yo no sé cómo no mato a todo el mundo de un golpe. Pues yo lo reviento. Con esa la materazo, tío. Me pega a mí esta mierda. Estoy petando el titán ya. No más. Y ya está. Gran batallo. Gran batalla. ¿Qué dices, Murfinators, tío? ¿Qué dices? Ha estado bien. Que nos dan tres puntos. Es que para esta paliza. Una mierda, dieciséis. Flipado. Eso lo quitan, ¿no? Los dan seis. Eso. En fin. Buenas, chavales. Ha salido de puta madre la partida. Al malo que he muerto, tío. Si no habría sido la partida perfecta. Y vengan siete cero. Pero no. He muerto. No sé. Por esto, básicamente, es lo que estoy jugando Susano todo el rato. Estoy haciéndome partidas como esta todo el rato. Y es... Hay partidas que pierde igualmente, ¿no? Haciéndome... O sea, reventando. Pero... No sé. De verdad que... Estoy ganando un montón con... Con los caras que estoy haciendo con Susano. Y no sé. Seguiré usándolo. Y con suerte, igual llego a máster. Eso es demasiado. Pero igual la diamante uno, ¿no? Estoy en diamante dos. Igual sí que... Supo que más o menos sería como máster. Pero no entre los 100 primeros. Así que... ¡Nah, chavales! Eso es todo. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Adiós. Adiós.